Hola, soy Javier Castro de Micro Business Service Center. Hoy les vamos a presentar un video sobre nuestro festival anual. Este es el número 9 de festival anual de Navidad, donde no solamente es un festejo, sino también le damos una sonrisa a los niños, a los niños de Caléxico, de la ciudad de Caléxico y de la ciudad de Giver. Con el apoyo de la comunidad, de negocios y de todas aquellas personas que quieran hacer una aportación. Esta presentación se les da a su servidor Javier Castro y Carla. Ella le dará toda la información que necesita para que pueda donar. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y muy feliz Navidad. Aquí nos encontramos esta tarde con Carla. Ella nos va a hablar sobre el proyecto que tiene en Aero House para los niños, los regalos de los niños. Ella es amiga del Santa Claus. ¿Se nos puede hablar un poco sobre los regalos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuántas personas tienen ahorita? ¿Y cuántas piensan que van a tener? Sí, este proyecto se hace anualmente para la comunidad y para los niños de Caléxico y a Giver. Los niños que participan son todos los niños que tienen menos de la edad de 12 años. El otro año creímos juntar más de 600 regalos y este año esperamos juntar esta cantidad y poquito más. Todos están invitados a participar y pueden patrocinar a un niño o una niña y ellos pueden escoger la edad. Hay diferentes edades. Nunca somos muchos para ayudar a nuestra comunidad. ¿En dónde se registran para donar? Si yo quisiera donar, ¿dónde voy? ¿A dónde voy exactamente y con quién voy? Si ustedes les gustaría donar regalos, pueden contactarme a mí, a Carla. Y me pueden encontrar en Neighborhood House, es la calle Cuarta en Caléxico, California. Y mi teléfono es 760-673-5075. Y me pueden contactar y podemos hacer todo para donar. Simplemente llenan una forma y me traen el regalo antes de diciembre 6 que vamos a juntar regalos. El evento será diciembre 13 y 14 de 3 a 6 de la tarde. Pero siempre juntamos regalos, puede decir, una semana antes para tener una contabilidad. Muchísimas gracias y nuestra meta, como siempre, es hacer una sonrisa a los niños.